Una de las casillas ya no aparece en el internet, ¿cuál casilla es? La de aquí, la del Hospital Regional Número 1 Morelos Que es la que está ubicada en la Avenida Universidad y Calle García Conde, sin número En Colonia Felipe Viejo 312-03 Chihuahua Es el Hospital General Regional Número 1 del INSS Es un lugar público, es la sección 830 Chihuahua, Distrito 16 Y es la casilla del Distrito Federal Número 6